Bueno, buenas tardes, casi ya porque ya hay hora casi de comer. De nuevo, le doy la bienvenida a las compañeras de la Plataforma por la Vivienda Digna de Lanzarote y les cuento al resto de las compañeras y compañeros diputados que en esta proposición de ley que tiene bastante argumentario, datos, informe y que las personas responsables de cada grupo ya habrán leído, en esta exposición, en esta defensa no me voy a centrar en esa parte, sino que vamos a aprovechar para darle voz a estas personas que nos gustaría que estuviesen aquí, que nos pudiesen contar su situación, que todavía en el Parlamento, aunque en comisión las podemos llevar, pero en los plenos no pueden venir. Y entonces hoy lo que vamos a hacer solamente es darles la oportunidad de prestarles nuestra voz y que sean ellas que están aquí las que hablen y nos cuenten cuál es la situación en la que se está viviendo y en este caso son de Lanzarote, podrían ser de cualquier isla, aunque es verdad que Lanzarote, Fuerteventura, parte de Gran Canaria y Tenerife son las que más están sufriendo ese efecto perverso que antes hemos hablado del alquiler vacacional por un lado y de la falta de vivienda de tantos años sin hacer vivienda social y tantos años sin dotarlo de un parque mínimamente digno para garantizar el derecho tan importante, constitucional como es el derecho a la vivienda. Empiezo a leerle. Voy a beber un poco de agua primero. Testimonio de Miri. Soy Amira, tengo 34 años. Durante 13 años fui militar. Estoy casada y tengo tres hijas, la mayor de tres años, otra de dos y la pequeña de uno. Mi situación es que estamos en alquiler y no nos renuevan el contrato. De hecho, en unos meses cumplimos tres años de contrato y nos echan por ley. Hemos buscado casas de alquiler y todo lo que se encuentra está por encima de 700 o 700 euros. Y si ni siquiera un alquiler de 500 podríamos pagar. Somos personas trabajadoras con un sueldo normal y no tenemos trabajo fijo. A veces no trabajamos ni seis meses al año. No podemos permitirnos un alquiler tan elevado porque mientras que uno trabaja, sí, pero, y en el momento que dejemos de trabajar, insisto, aunque trabajemos no lo hacemos el año entero. Y, aun así, cuando estamos trabajando no podemos pagar tanto de alquiler. Tenemos tres hijas. Para ir a trabajar hay que pagar una guardería o una señora que las cuide, que lo mínimo que te cobra por cada una son 180 euros al mes. Hemos intentado buscar casas para comprar y, primero, los precios son muy elevados y, segundo, no somos fijos, no tenemos ayuda de nadie, estamos mi marido y yo, no tenemos familia ni nadie que nos ampare. Acudimos a ayudas sociales que no nos dan y lo único que hacen es advertir que, si no tenemos casa, nos quitan a las niñas. Otra respuesta que nos han dado es que no es de su competencia. También dicen que esto le pasa a mucha gente y que busquemos ayuda en familia o en nuestro país o ciudad. Soy española. Pero, bueno, el caso es que se acerca el día y mi única opción es ir a Tecaldón y comprar una tienda de campaña para el día en que los echen tener dónde estar. Hemos buscado casas de punta a punta de la isla y no hay casas. Hemos pedido ayuda y no nos las dan. Yo, personalmente, he hablado con la concejala de Tía y con el presidente del Cabildo y nadie me ha dado solución o encaminado a ella. Estamos desamparados y con tres bebés. Testimonio de Angie. Mi nombre es Ángeles. Soy extremeña afincada en Lanzarote hace 20 años. Estoy separada. Hace ocho años y tengo dos hijos, adolescente y cinco gatos. Aunque tengo estudios superiores, he trabajado la mayor parte del tiempo como camarera de piso, tanto por sueldo como por horario. Actualmente no tengo trabajo y cobro la ayuda familiar de 430 euros más la manutención de 300 que el padre de mis hijos me pasa. Con unos ingresos de 730 euros me es imposible alquilar con los precios actuales, ya que la escasez de vivienda en alquiler de larga duración ha inflado los precios. Me he planteado cambiar de isla, volver a Extremadura o a otro lugar de la península. Pero no me parece justo tener que desarraigar a mis hijos de su entorno, de su padre y sus amigos, solo por no encontrar una vivienda. Actualmente vivo de Ocupa en una casa de un banco porque mi alquiler acabó y no quisieron renovármelo. Vivir de Ocupa no es tan bonito como lo pintan. No tengo agua corriente y me gasto aproximadamente 40 garrafas de agua en una semana, calculen ustedes. Solo pido tener una vivienda donde no tenga que cargar la lavadora con garrafas y pueda abrir un grifo y salga agua. Donde no viva con temor constante de que quien me toque a la puerta sea alguien del banco que quiera echarme. No quiero vivir de Ocupa. Quiero tener un alquiler legal que pueda pagar. Quiero tener agua y luz legalmente. No pido mucho. ¿No creen? Testimonio de Elsa. Mi nombre es Elsa Betancor, soy de Lanzarote y madre de familia numerosa. En los últimos ocho años he vivido en un complejo residencial de Costa Teguise, donde hay 22 viviendas, todas ocupadas por gente trabajadora. Algunas han vivido ahí desde hace más de 20 años. Ahora se ha vendido el complejo y ni los antiguos propietarios ni los nuevos nos comunicaron nada. Simplemente nos hicieron llegar una carta donde se nos decía que el complejo había sido comprado y que no se nos iban a renovar los contratos. Desde entonces, durante el último año, he estado buscando vivienda, pero no hay prácticamente nada. Todo es para alquiler vacacional y de las pocas cosas que no lo son y que he ido a visitar, están a unos precios desorbitados, imposibles de pagar para una familia normal con los sueldos que se pagan actualmente. En medio de todo este proceso, además, he sufrido un intenso acoso en la que era mi vivienda por parte de los nuevos propietarios. Golpes, ruidos, molestias... He tenido miedo. Llegaron a hacer un agujero en el techo de mi cocina por una reforma que se está pasando en el complejo. Soy madre de familia numerosa, dos niñas de 7 y 12 años y un niño de 11 años. Me encuentro desesperada y triste por un desahucio inminente. Estoy como demandante de vivienda de protección oficial y he denunciado mi situación ante el diputado del Común, pues siento que ni mi ayuntamiento, ni el Cabildo ni el Gobierno de Canarias me ayudan a buscar una salida. Del diputado del Común me contestaron dándome la razón y entendiendo mis necesidades de vivienda, pero sin darme otra solución como apuntarme a una lista del ayuntamiento, como si mi nombre en un papel fuera igual que un techo para mis hijos. Mis raíces y las de mis hijos están aquí, donde nacimos, crecimos y nos convertimos en las personas honradas que somos. Donde hemos vivido hasta el día de hoy y de hoy, y donde me he sentido siempre orgullosa de pertenecer hasta ayer, porque hoy me siento que me echan de mi tierra. Citando las palabras del diputado del Común en la presentación del informe del año 2017, en esta propuesta de hoy presentamos no solamente cifras y datos que ya habrán leído, sino los reflejos de desvelos, angustias, deseos y esperanzas de miles de personas, que en este caso esperan de este Parlamento, del Gobierno y de todas las Administraciones Públicas de Canarias una respuesta a su dramática situación con respecto a la vivienda. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Podemos solicita que tengan a bien aprobar los siguientes puntos de esta proposición no de ley. Y voy a leer lo que es del tiempo, porque el tiempo es escaso. El Parlamento de Canarias acuerda instar al Gobierno de Canarias a establecer protocolos de coordinación entre el Consejo General del Poder Judicial y los ayuntamientos de toda la comunidad autónoma de Canarias, con el fin de definir acciones de operaciones conjuntas entre jueces, unidades de servicios sociales competentes para que, en caso de desalojo, las Administraciones Públicas competentes otorguen a las familias y personas en situación de vulnerabilidad una alternativa habitacional adecuada o que se les ofrezca un alquiler social. Estos protocolos deberán incluir medidas que garanticen que los desalojos que afecten a personas sin recursos para procurarse una vivienda alternativa solo se ejecuten después de que haya habido una consulta genuina y efectiva con estas personas y de que las Administraciones Públicas hayan dado todos los pasos indispensables hasta el máximo de sus recursos disponibles para que las personas desalojadas tengan una vivienda alternativa, en especial en aquellos casos que involucran a familias, personas mayores, niñas, niños y otras personas en situación de vulnerabilidad. Aquí tenemos casos con niñas, con niñas enfermas de corazón en situaciones extremas que no podemos dejar. Punto número dos. Instar al Gobierno de Canarias a garantizar el derecho a la vivienda adecuada de personas con bajos ingresos de conformidad con la Asociación General número cuatro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en el marco del nuevo Plan Canario de Vivienda, estableciendo los recursos, las medidas, los plazos y los criterios de evaluación que permitan de forma razonable y verificable garantizar el derecho a la vivienda de esas personas hasta el máximo de los recursos disponibles. El plan impulsará programas permanentes de ayuda al alquiler con el objetivo de evitar el lanzamiento para las personas que se encuentren en situación de exclusión residencial. Tres. Instar al Gobierno de Canarias a aprobar ayudas directas destinadas a la renta del alquiler, que faciliten el acceso a la vivienda o permanencia en la misma a familias con ingresos no superiores a tres veces el IPREM, que cubran como mínimo el 40% del alquiler o medidas de contenido y alcances similares. El punto número cuatro lo hemos lanzado con el Partido Socialista, y ya tenemos las transaccionales, ya les voy a dejar que lo distiendan ellos y no me voy a extender. Ustedes verán el resto, el resto de los grupos ya lo conocen. Creo que nos toca ponernos en serio a cumplir el compromiso que la sensibilidad manifiesta, que todo el mundo estamos de acuerdo, nos toca poner la herramienta para evitar que se den situaciones que nunca se dieron de edad y que aún adelante no se den de volver a producir en nuestra tierra. Muchas gracias a todos. Gracias.